¡Ay! Muchas gracias carnal Qué triste será este diciembre En mi alma no hay alegría Y fue porque Dios se llevó La mujer que más me quería Y fue porque Dios se llevó La mujer que más me quería La mujer que más me quería Fue que mi Dios se la llevó Ahora yo la paso llorando Estoy que pierdo la memoria Ahora yo la paso llorando Estoy que pierdo la memoria Y a mi Dios le vivo rogando Que siempre la tenga es la gloria Que siempre la tenga es la gloria A mi Dios le vivo rogando A mi Dios le vivo rogando Que siempre la tenga es la gloria Tanto como yo la quería Nuestro hogar era tan bonito Tanto como yo la quería Nuestro hogar era tan bonito Qué tristeza grande la mía Al quedarme yo tan solito Al quedarme yo tan solito Y allá en el cielo A la diestra del Señor Doctor Moisés Ruiz Ramos Te recordaremos por siempre Jason Arcia y Johnny Blanco Mis amigos Y esto va para Jairo Pérez Compositor de moda Yo que esto no lo esperaba Pero de repente llegó Osnayder Miranda Mi amigo Yo que esto no lo esperaba Pero de repente llegó Pero yo no puedo hacer nada Porque es un mandato de Dios Porque es un mandato de Dios Hombre yo no puedo hacer nada Hombre yo no puedo hacer nada Porque es un mandato de Dios Y es que estoy perdiendo la mente De tanto pensar en mi esposa Casi estoy perdiendo la mente De tanto pensar en mi esposa Y aunque me consuele la gente Pero como ella no hay otra Aunque me consuele la gente Aunque me consuele la gente Pero como ella no hay otra Yo soy de Jesús Yo soy de Jesús